No es que sea buen guitarrista, es que la guitarra suena muy bien. La primera interpretación, toda la música va a ser costarricense. Vamos a difundir música costarricense. Es un bolerito liberiano que se llama Eguardado, solo que no la vamos a cantar en tiempo de bolero. El autor de la letra es don Aristides Baltoján y el de la música, Manuel Rodríguez Caracas. Ahogado, colega. 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 Sobre la caprientejada, sus pétalos suaves atinta, la linda gloria morada, flan esta tierra bendita. Se encuentra como un luciero Colgadita en la enramada Cuando el oscuro en viguero Va enredando su tonada Por la orilla de los ríos Adornando las quebradas Donde son los montes fríos Y están las aguas cenadas Florecita lindo padre Florecita nazarena El gusto de tu rapaz Es el mismo de mi pena El jazmín siempre branquea Y sangran las amapolas Solo en febrero tu vea El amor de tus corollas Florecita veranea De la pampa y de la luma Como tú soy primavera Como tú no tengo algo más Sobre la capiente jada En la roca y el caudal Luz de la gloria morada La linda flor nacional Ella se llama la llora Ella siempre mariescada Que en vez de ser glorifica Como un celas echada Que protege a Cosa Rica Finalmente, que también tienen que cantarla todos Caña Dulce Caña Dulce Pa' morir Cuando tenga mi casita Oh, qué suerte tan bonita Oh, qué suerte tan bonita Que pa' mí tendrá que ser Cuando apunte el veronís ¿Qué suerte tan bonita? ¿Qué suerte tan bonita? Mi casita ¿Qué suerte tan bonita? ¿Qué suerte tan bonita? ¿Qué suerte tan bonita? ¿Qué suerte tan bonita? Aplausos ¿Qué suerte tan bonita? 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 ¿Qué suerte tan bonita?